Sí, acá estamos con la carrera terminando, recién acabamos de hacer la premiación de los 5 kilómetros, ahora están con algunas intervenciones artísticas y ya vamos a arrancar con la premiación de los 10 kilómetros. Pero sí, muy contentos porque muchísima gente, hubieron más de 460 inscriptos solamente online, así que después vino mucha gente que se acercó acá, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, entendemos que cada edición tiene su particularidad, ¿cómo la vivieron en esta décima cuarta? Y en esta décima cuarta tenemos la particularidad de que estamos como en un periodo de transición, dentro de la comisión organizadora somos nuevas compañeras las que estamos asumiendo algunas responsabilidades, además de que este año tuvimos la construcción, todo en relación a los talleres de formación permanente, así que como que estuvimos abriendo muchos caminos nuevos desde la carrera, ¿no? Así que cansadas porque realmente ha sido agotador estos meses, febrero y marzo, le hemos puesto mucho, pero muy contentas con cómo culmina hoy, ¿no? Con la carrera en sí, todo el trabajo de estos meses. Bueno, es un crecimiento grande pensando en que ya no es solamente la carrera, sino también son charlas, sino son otras actividades que se van ensamblando, ¿no? A la idea de recordarlo a Miguel. Exacto, ese es el crecimiento y ese es el salto cualitativo que dimos este año, que ya no es solo la carrera, sino que son todos los talleres que venimos haciendo, cómo lo venimos trabajando con los docentes para que sean multiplicadores dentro de las instituciones educativas, las charlas a la comunidad. Estuvimos con Claudio Morreci, que está acá presente en la carrera, dando charlas en el CRU, afuera con los estudiantes, en la UNTER, talleres de formación permanente. Así que sí, ese es el salto que hemos pegado este año de poder trabajar el tema de la memoria, la verdad y la justicia, no nosotros solos, sino poder entrar en reflexión y en construcción con los docentes y con los compañeros en distintos ámbitos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la gente pensando en todas estas actividades que vos mencionabas? ¿Cuál fue como la reflexión o quizás la devolución que les dio la gente a ustedes? La verdad es que la gente está muy contenta y de hecho nos demandan cada vez más cosas, porque también todo esto de la formación y los talleres surgió un poco de la demanda que veníamos teniendo año a año de parte de los mismos compañeros docentes en general. Así que la verdad es que están todos muy contentos y como que lo que aparece es que es necesario y en estos momentos más que nunca sobre todo, seguir trabajando sobre estos ejes que parecieran a veces que quedaron en el tiempo y no, hoy más que nunca entendemos y con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, con todas las políticas que tiene este gobierno, nos parece fundamental seguir profundizando el trabajo de la memoria y la verdad y la justicia. Más en este territorio que no es para nada menor, con todo lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafa Nahuel, entendemos que hay que seguir trabajando, no es algo concluido, sino que es algo en construcción, que tenemos que seguir haciendo. Bueno, Daniela, gracias y bueno, qué bueno es ver que se siga recordando a Miguel, que se lo siga pensando como un militante, como un atleta y que eso les sirva para seguir motorizando y generando este tipo de espacios tan necesarios para que la sociedad pueda seguir reflexionando. Sí, a partir de la historia de Miguel, Miguel Venancio Sánchez, un desaparecido poeta, atleta, compañero militante, interpelamos y convocamos a muchos sectores, porque también hay muchos corredores que vienen y que por ahí inicialmente venían por la cuestión de la carrera y porque quieren saber sus tiempos y hoy los empezamos a interpelar, se quedan en las actividades artísticas y conocen que la historia de Miguel es una entre 30.000, porque son 30.000 los compañeros desaparecidos. Así que, nada, cansadas pero muy contentas, la verdad, con todo lo que venimos haciendo.